Pamela, Mabel, buenos días. Hemos llegado hasta el asentamiento humano Juan Pablo II en el distrito del RIMAC y hasta este punto ha llegado el alcalde Pedro Rosario junto a sus trabajadores para hacer entrega de canastas a esta hora de la madrugada. Pero esto ha generado gran indignación entre los vecinos de esta zona, pues aseguran que las canastas solamente fueron entregadas a 10 familias y a personas que realmente no lo necesitan. Esa es una queja que ellos han mencionado. Muy aparte de ello, Pamela, Mabel, es que entregaron estas canastas que según los vecinos dicen que no contienen los 80 soles que debería tener estas canastas. Ustedes están viendo que hay bolsas de fideos, hay arroz, hay lentejas, hay leche, aceite, pero los vecinos dicen que, bueno, efectivamente lo que estamos viendo, los fideos, por ejemplo, no son marcas conocidas. Y esa es la queja principal de los vecinos. Entonces, las canastas se entregaron a 10 familias y esto ha generado la indignación de los vecinos, pues unos están defendiendo a las personas que recibieron estas canastas y otros vecinos no están de acuerdo con ello. Vamos a conversar ahora con estas personas para que nos den sus quejas. Hemos reclamado para que le dé a una persona discapacitada, porque tampoco estaba en esa lista que solamente eran 10 personas, nada más, y en los cuales no debe ser así, señorita. Yo quiero, por favor, por favor, que esto de aquí ayude a toditos, todos estamos necesitados. Está bien, a algunas señoras yo les escucho que dicen, sigue al menos en una bolsa de arroz. No es el hecho de bolsa de arroz, mami, el hecho de aquí que la plata nos mandó el presidente, que cada canasta tiene que ser valor de 80 soles, y entonces tiene que hacer justicia con eso, son 80 y 80. El domingo creo que vino, solamente ha venido a las 4 de la mañana y ha entregado 4 canastas y a personas escogidas, nada más. De ahí, porque fue cargo de la municipalidad, bajó con bastante canasta. Hablamos porque nosotros necesitamos. Yo también vivo en casa alquilada, ni el bono me ha tocado. Ustedes están observando que ahora los vecinos están discutiendo, están desde sus balcones, desde sus ventanas, han salido a esta hora de la madrugada, son más de las 2 de la mañana, y ahora vamos a conversar con otra persona, pues este señor nos menciona que ha sido operado del pulmón hace unos días y vive en una precaria vivienda, tiene que mantener a dos personas más, y tampoco ha sido beneficiado con el bono de 380 soles, señor. Ya yo tengo tres pastillas, encima se operaban, encima no me dan canasta, yo vivo allá. ¿Cuál es su casita, señor? ¿La casita de madera? La casita de madera, sí, ese es mi casa. ¿Cuántos viven en esa casa? Tres, tres personas. Yo gasto en mis pastillas, ya llegando 25 solo gasto en pastillas. Esa pastilla no tomo y ya está ahí. Entonces, no se da ni siquiera canasta, pues acá está, tienes canasta. No, arregla con señal, no hice y se fue. No es justo así. Yo lo gasto en mi pastilla, yo soy ambulante. ¿Y yo de dónde saco plata yo? Para mis pastillas. Hay varias gente que necesitan acá, hay varias. Pero como dice, señor, algún inquilino vive ahí, necesitan, necesitan. Bueno, Pamela Mabel, el alcalde del RIMAC, luego de escuchar la queja de los vecinos, ya se retiró de este punto. Les comentó que iban nuevamente a analizar este caso, la zona, para hacer nuevamente la entrega de canastas. Pero a pesar de ello, ustedes ven, los vecinos están totalmente disgustados, molestos con el alcalde y piden que la entrega sea realmente a las personas que lo necesitan, compañeras. Con esta información, regresamos a estudios.